El ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de ministros, recibió el miércoles 25 de febrero al excelentísimo señor José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español, quien realiza una visita a nuestro país. Durante el cordial encuentro se abordaron temas de mutuo interés de la agenda regional e internacional, así como de las relaciones históricas que unen a ambas naciones. Al visitante lo acompañó el señor Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé, exministro de Asuntos Exteriores. Por la parte cubana estuvo presente el compañero Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores. Previamente Rodríguez Zapatero había sido recibido por el canciller cubano y el ministro interino de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Antonio Carricarte Corona.